TÍTULO IV De la Ley 15-19, Ley Orgánica de Régimen Electoral. De las Juntas Electorales. Artículo 34, Las Juntas Electorales. Las Juntas Electorales son órganos de carácter permanente, subordinadas a la Junta Central Electoral en funciones administrativa electoral. Habrá una Junta Electoral en el Distrito Nacional y una en cada municipio. Artículo 35, Integración, Designación y Requisitos de los Miembros. La Junta Electoral del Distrito Nacional se compondrá de un presidente y cuatro vocales. Las demás Juntas Electorales se compondrán de un presidente y dos vocales. Tendrán dos suplentes cada uno. Serán designados por la Junta Central Electoral, la cual podrá removerlos y aceptarles sus renuncias. Artículo 36, Requisitos. Para ser miembro titular o suplente de una Junta Electoral se requiere 1. Ser mayor de 25 años de edad. 2. Bachiller. 3. Estar domiciliado en el municipio y tener por lo menos tres años de residencia en él. 4. Estar en el pleno goce de los derechos civiles y gozar de buena reputación. Párrafo, en el caso del presidente de cada Junta Electoral, uno deberá ser doctor o licenciado en Derecho. Artículo 37, Sellos de las Juntas Electorales. Las Juntas Electorales tendrán un sello, en el cual aparecerá su denominación y jurisdicción territorial, y que será estampado en todas sus actas, registros y documentos oficiales. Este sello estará bajo la responsabilidad del secretario. Artículo 38, Asistencia a las sesiones. Cuando un miembro titular, regularmente convocado, faltare a tres sesiones consecutivas, sin excusa previa debidamente justificada, se considera que automáticamente ha renunciado a su cargo. Igual trato se les dará a los suplentes cuando sean llamados a integrar las Juntas Electorales correspondientes. Artículo 39, Secretario Junta Electoral. Para el despacho de las cuestiones administrativas, cada Junta Electoral se asistirá de un secretario, el cual será evaluado cada cuatro años, nombrado por la Junta Central Electoral, cuyas condiciones serán las mismas que se requieren al Presidente de la Junta Electoral. Artículo 40, Funciones en las Juntas Electorales por los inspectores y funcionarios. Salvo circunstancias especiales, los inspectores y funcionarios designados por la Junta Central Electoral para realizar sus funciones en las Juntas Electorales limitaran sus funciones a una labor de supervisión. Artículo 41, Funciones de los suplentes. Los suplentes de los miembros de las Juntas Electorales reemplazaran a éstos, temporalmente, en case de recusación, de excusa legítima, o cuando sin ella, dejaren de concurrir a integrar las Juntas a la hora señalada para una sesión. Artículo 42, Incompatibilidades. No pueden ser miembros ni secretarios de una misma Junta Electoral, personas que tengan vínculos conyugales, de parentesco o afinidad hasta el segundo grade inclusive, ya sea entre sí o con candidatos o con miembros de órganos directivos o con delegados de partidos políticos que actúen en la jurisdicción del cuerpo electoral a que pertenezcan. Párrafo, si aconteciere que, con posterioridad a la designación de un miembro de una Junta Electoral se generaran los referidos vínculos, el mismo cesará en sus funciones desde el momento que sea aprobada la candidatura per el organismo correspondiente del partido político, hasta que se declare cerrado el proceso electoral, y sus funciones serán desempeñadas per el suplente correspondiente. Artículo 43, Impugnaciones. Los miembros titulares y suplentes de las Juntas Electorales podrán ser impugnados per quien así lo estime, mediante un escrito motivado que será dirigido a la Junta Central Electoral, dentro de los diez días siguientes a las designaciones. Párrafo 1, la Junta Central Electoral, dentro de las veinticuatro horas, enviará copia por secretaria de ese escrito a los partidos políticos reconocidos, y celebrará una audiencia pública a más tardar ocho días después, a fin de conocer de la impugnación formulada. Esta será resuelta dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la sesión. Párrafo 2, Cuando la impugnación fuere de urgencia y de notoria gravedad, la Junta Central Electoral suspenderá, en el ejercicio de su cargo, a la persona impugnada. Párrafo 3, No se admitirán por ninguna causa impugnaciones dirigidas contra la totalidad de los miembros y suplentes de una misma Junta, ni contra un número de miembros y suplentes que impida la integración de la misma. Párrafo 4, Cuando la Junta Central Electoral admita las impugnaciones de uno o más miembros titulares o suplentes de una Junta Electoral, estos cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones y procederá a designarla o las personas que deban reemplazar a los titulares o suplentes que hayan cesado. Artículo 44, Antecedentes Penales. Están incapacitados para ser miembros o secretarios de las Juntas Electorales, titulares o suplentes, las personas que se encuentren subjúdice o hayan sido condenadas por infracción a la ley electoral, y a la ley penal por crimen en general, por delito contra la propiedad, por soborno o cohecho, por falsificaciones o por malversación de los fondos públicos. Artículo 45, Afiliación Política. Al designar los miembros y secretarios de las Juntas Electorales y sus respectivos suplentes sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político. Y si esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de dos o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la Junta y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el Presidente y el Secretario, así como sus respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos. Artículo 46, Atribuciones de las Juntas Electorales. Las Juntas Electorales tendrán las siguientes atribuciones. 1. Atribuciones administrativas. Corresponden a las Juntas Electorales, independientemente de las que resulten de otras disposiciones de la Constitución y de la Ley, así como de las instrucciones emanadas de la Junta Central Electoral, las siguientes atribuciones. a. Designar los funcionarios de cada uno de los colegios electorales que deban funcionar en su jurisdicción, de conformidad con los criterios establecidos por la Junta Central Electoral y bajo su supervisión. b. Pelar por la distribución adecuada y oportuna del equipo y de los materiales electorales necesarios para el buen funcionamiento de los colegios electorales de su jurisdicción, aprobados por la Junta Central Electoral. c. Verificar el cómputo de la votación efectuada en cada elección, a la vista de las relaciones formuladas por los colegios electorales y de conformidad con las disposiciones que al efecto se establecen en la presente ley, y el procedimiento adoptado por la Junta Central Electoral. d. Formular, basándose en el cómputo efectuado según se ha dicho en el párrafo anterior, la relación general de la votación del municipio y la relación de los candidatos que hubiesen resultado elegidos para cargos congresionales y municipales, de conformidad con lo que se dispone en otra parte de la presente ley y el procedimiento que sea definido por la Junta Central Electoral. e. Expedir los correspondientes certificados de elección a los candidatos que hubiesen resultado elegidos a cargos municipales, y proclamarlos. f. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdicción, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que le conciernen, así como las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral. 2. Atribuciones contenciosas. Las Juntas Electorales, en lo concerniente a sus atribuciones de carácter contencioso, se regirán per las disposiciones contenidas en la Ley del Tribunal Superior Electoral. Artículo 47. Desempeño del cargo. Los cargos de miembros de Juntas Electorales, tanto titulares como suplentes, son de aceptación voluntaria. Artículo 48. Aquellos que aceptaren y fueren nombrados para desempeñarlos, no podrán rehusarlos ni abstenerse de ocuparlos y ejercerlos, ni renunciar a ellos, a no ser por motivos graves, debidamente justificados. Artículo 48. Los presidentes y los demás miembros de las Juntas Electorales, podrían recibir sueldos permanentes o pagaderos durante determinados períodos, según lo disponga la Junta Central Electoral. Serán remunerados los secretarios de las Juntas Electorales con sueldos permanentes, que se consignaron en el presupuesto de la Junta Central Electoral. Artículo 48. También disfrutarán de sueldos que podrán ser permanentes o temporales, según lo disponga la Junta Central Electoral, los empleados auxiliares y demás personal que requieran las Juntas, de acuerdo a sus necesidades. Artículo 48. Sesiones, quorum y mayoría. Las Juntas Electorales celebrarán sesiones administrativas, en Cámara de Consejo, con la frecuencia que lo juzguen necesario para el ejercicio de las funciones que les están encomendadas. Artículo 48. No podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente, sin que se encuentren presente todos sus miembros titulares o, en su defecto, sus suplentes respectivos, incluyendo los secretarios o sus suplentes. Artículo 48. En caso de que faltara un miembro titular o suplente, titulares. Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Artículo 48. Además de las sesiones ordinarias, se celebrarán sesiones extraordinarias, siempre que el interés público lo exija, por disposiciones del Presidente, o cuando lo pidieren dos de sus miembros. Artículo 49. Convocatorias. Los secretarios enviarán las convocatorias con las agendas correspondientes, por comunicación escrita, por lo menos 48 horas antes de la señalada para la sesión, expresando siempre el día, la hora y el objeto de la reunión. Artículo 50. En caso de urgencia el Presidente podrá ordenar que la convocatoria sea hecha con menos tiempo de anticipación, pero deberá haber constancia por escrito de que todas las personas a quienes vayan dirigidas han sido notificadas con antelación suficiente para concurrir. Artículo 50. Convocatoria a los partidos políticos. Se convocará a los partidos políticos reconocidos, para oír sus opiniones, audiencias públicas en aquellas materias en que la Junta Central Electoral estime útil o necesario ese requisito, en los asuntos referentes a esas entidades y para conocer las solicitudes de nuevas organizaciones políticos. Artículo 51. Minutas y actas. El Secretario anotará brevemente, en un libro de Minutes, los acuerdos aprobados y particularidades de la deliberación, que sean necesarios para el acta de cada sesión con las oportunas observaciones o aclaraciones. Serán firmados por todos los miembros y el Secretario. Párrafo 1. El Secretario procederá, bajo su responsabilidad, a extender, conforme, dichas notas, el acta correspondiente, en un libro encuadernado. Este libro, lo mismo que el de Minutes a que se ha hecho referencia en este artículo, será autorizado en la primera y última página por el Presidente y el Secretario, y foliado y sellado debidamente. En cada acta se consignarán los nombres del Presidente, los vocales y los delegados de partidos políticos o de sus respectivos sustitutos que asistieren. Párrafo 2. Cuando hubiere discrepancia en alguna materia, se harán contar los votos favorables y contrarios y los fundamentos de los acuerdos votados. Párrafo 3. Después de extendidas las actas en el libro correspondiente, serán firmadas por el Presidente y el Secretario, antes de que, con arreglo a esta ley, se fije copia de las mismas en la tablilla de publicaciones. Párrafo 4. Firmadas las actas y fijadas sus copias en la tablilla, no podrán ser objeto de enmiendas, tachaduras o interlíneas, a menos que sus correcciones por errores sufridos en la redacción se hagan en la misma acta al margen, mediante acuerdos de la Junta Central Electoral o de la Junta Electoral correspondiente. Artículo 52. Tablillas de publicaciones. Las juntas electorales harán fijar, en lugar visible y de fácil acceso, una tablilla de tamaño adecuado, situada de tal manera que los avisos que se fijen en ella estén, en cuanto sea posible, a cubierto de la intemperie y puedan ser leídos cómodamente. Párrafo 1. Si fuere necesario cambiar de lugar la tablilla, se hará fijar en el sitio donde antes se encontraba, un aviso que indique dónde haya sido trasladada. Este aviso deberá permanecer fijado por un término no menos de 15 días después del traslado. Párrafo 2. Siempre que en la presente ley se disponga la publicación de actas, avisos u otros documentos, sin determinarse el modo de publicación, se entenderá que ésta debe hacerse por media de la fijación en la tablilla antes mencionada. Párrafo 3. No obstante, las autoridades electorales de los municipios procurarán, previa coordinación con la Junta Central Electoral, la publicación de dichos documentos en cualquier medio de comunicación local o provincial según sean los casos y requerimientos, y remitirán dicha información a la Junta Central Electoral para que ésta lo haga publicar en la página web de la institución. Artículo 53. Publicaciones de actas. A más tardar 72 horas del día en que se hubiera celebrado una sesión, el secretario fijará en la tablilla o hará publicar conforme el procedimiento indicado anteriormente, una copia fiel del acta, autorizada con su firma y con el sello de la Junta Electoral correspondiente. Muchas gracias por su visita. Es un honor y un privilegio para nosotros. Por favor suscríbase a nuestro canal Balanza Legal. Gracias. Gracias.